Ya estamos compartiendo nuevamente este segundo bloque y con el regreso de Gilda, nuestra compañera, quien extrañamos bastante durante todos estos meses. Gracias, Udo. Bueno, continuamos con legislativas y lo decíamos, ¿no? Vamos a hablar del tránsito en este bloque y temas derivados al tránsito, no relacionados. Y uno de ellos tiene que ver con Uber. Usted, misionero, posadeño o, yo qué sé, colono del interior, se pregunta, ¿qué es Uber? ¿De qué se trata? Bueno, es un servicio de transporte. De transporte y que, bueno, utiliza la tecnología, ¿no? Y que se está, bueno, diseminando por todo el mundo. Buenos Aires ya hace un par de años que está instalado. Esto genera polémicas y reacciones por parte de usuarios, principalmente del servicio de remises y taxis. Exactamente. Es una polémica que en realidad es mundial, ¿no? Porque en distintas ciudades donde se fue implementando hubo reacciones adversas. Pero lo concreto es que queremos saber si va a llegar a posadas y en ese sentido, de qué forma. Pero antes, si te parece, Hugo, vamos a tratar de conocer un poco más. Vamos a... ¿Querés conocerlo ahora? ¿Qué es Uber directamente? Bueno, vamos con nuestro disparado. Uber es un servicio internacional de transporte. Es como un servicio de taxi, solo que sus choferes pueden ser cualquier conductor que tenga auto. Se registra y figura con todos sus datos en el sistema. A diferencia del servicio de taxis y remises, solo se puede encargar un coche usando una aplicación del celular. Para abonar, hay que tener tarjeta de crédito, es decir, que en ningún momento se usa efectivo. Por ejemplo, si alguien quiere viajar, debe entrar a la aplicación y solicitar un coche. Ahí le mostrarán cuántos autos hay cerca circulando. Al chofer más cercano le llega el pedido y así es como se concreta el servicio. Su principal ventaja es el costo, que es un 35% más económico que cualquier otro. Actualmente, Uber se encuentra en unas 400 ciudades. En abril de 2016 desembarcó en Buenos Aires con importantes reclamos de los sindicatos de taxis. Pero la empresa planea expandirse a otras ciudades de Argentina. Y Posadas figura entre las interesadas. Bueno, y para tratar este tema y otros, ya les damos las muy buenas noches al presidente de la Comisión de Transporte, el Consejo Deliberante de la Ciudad de Posadas, el concejal Miguel Ángel Acuño. ¿Cómo le va? ¿Cómo le va? Buenas noches. Gracias por responder a nuestra invitación. Por favor, un placer. Bueno, la pregunta entonces que nos estábamos haciendo. ¿Llega Uber a Posadas? Mire, bien lo explicaban ustedes, es una plataforma internacional que se maneja por la tecnología moderna que tenemos hoy en día. En Posadas, técnica y legalmente, y yo puedo hablar desde el punto de vista de presidente de la Comisión de Transporte como concejal, no tengo un solo expediente que hable sobre el particular. Hay que explicar esto porque es un poco, digamos, difícil de encasillar dentro de lo que se habla en la calle. Hay un contrasentido. Hay una asociación, Consumis, que presentó un proyecto, pero en el Consejo Deliberante, para ser considerado proyecto de ordenanza, tiene que ser presentado por un señor concejal, por el señor defensor del pueblo o por el señor intendente. Ningún particular puede presentar un proyecto de ordenanza. ¿Eso es nuevo esa modalidad? Desde que el señor concejal Fernando Mesa está al frente, él hace cumplir nuestro reglamento interno que establece de esa manera. Por ahí los usos de costumbre, por ahí las cuestiones de manejarlo con otro criterio, se venía dando con anterioridad. Claro, lo que ustedes podían hacer en todo caso, alguno de los concejales, hacerse eco de ese proyecto y ponerle la firma. Exactamente. A mí, yo recibo el proyecto, digamos, entre comillas, que para mí reviste carácter de nota de particulares. En tal sentido lo tomo. ¿Cuál es mi obligación? Lo que hice, si presenté a mis pares en una reunión de comisión, ninguno de mis pares se hizo eco, bien usted decía, o sea, a nadie le pareció por ahora necesario trabajar en ese tema. O sea, legal y técnicamente en la Comisión de Transporte del Consejo Deliberante no tengo ningún solo proyecto para tratarlo. Salvo que en algún momento un señor concejal lo quiera tratar y yo no tengo inconveniente. Pero hay que aclarar, tratar no significa conseguir el dictamen, hay que analizarlo. Si eventualmente se consigue un dictamen hay que ver si se aprueba después en el cuerpo. O sea, no es... ¿Qué les dijeron desde el gremio de taxistas o...? No, lógicamente desde el momento... ¿Que se manifestaron incluso? Sí, sí, años, ya no es la primera vez, porque esto ya surgió con bastante fuerza el año pasado. Lógicamente tienen una profunda preocupación porque de por sí el área y el sector taxis en Posadas es un sector que nos está pasando bien, convengamos que los aumentos de combustibles son los que van en detrimento. Yo los conozco mucho por los distintos lugares que ocupé, sé de la actividad. Y el remis tampoco es una gran actividad, hoy la están pasando. Entonces, tienen mucho miedo para decirlo concretamente a que venga. La fuente de trabajo. Exactamente. Pero para ser claros, en Posadas, en el Consejo Deliberante, en la Comisión de Transporte, no hay un solo proyecto para tratarlo sobre el particular. Y desde la empresa Uber, ¿tuvieron contacto con ustedes o ustedes pudieron hablar con ellos y ver si ellos están realmente interesados en desembarcarnos? Yo no tuve ningún tipo de contacto. Nadie se contactó conmigo. Necesitan de una legislación para funcionar acá. Claro, en principio fíjese que es casi un contrato entre particulares. Porque bien explicado, porque hasta nosotros si eventualmente se tratará, hay que analizar la parte técnica legal, hay que ver qué requisitos, pero es temporáneo hablar de algo que no existe. Así que yo particularmente no tengo ningún tipo de contacto. Y por ahí me dicen, pero usted es concejal, ¿por qué no lo trata? La verdad, como concejal, estoy trabajando en otros proyectos que me interesa sacar. Claro, es como traer a Uber, bueno, van a trabajar acá, ¿qué van a hacer? O sea, todavía no hay... son solos versiones. Solo versiones y preocupaciones de un sector y por ahí otro sector que quiso instalar el tema, pero concretamente no hay una sola cuestión técnica legal para analizar en una comisión como la que yo tengo. Y otro tema que le tocó trabajar bastante fue con este tema del toque de Andem, en la terminal de Ómnibus de Posaz. ¿En qué quedó esto? ¿Cómo está el cuadro? Yo ingreso a esa mesa porque soy el concejal designado por el cuerpo para representar justamente al Consejo Deliberante en el órgano de control de concesión de la terminal. Se generó esta situación entre los empresarios y los que tienen la concesión, es un problema entre particulares, pero sin dudas repercute en el vecino porque están bajando y subiendo personas en la calle, día de lluvia, frío, como nos pasó. Se llegó a un acuerdo por 30 días, de hecho ese acuerdo termina ahora el día 20, ya estamos en la última semana. Nosotros mañana a las 17.30 horas tenemos una reunión, los empresarios, los concesionarios, nosotros la mesa, los concejales, presidente de cada bloque, y los que se incorporaron últimamente, que fueron los peritos de la Facultad de Ciencias Económicas, esta Casa de Alto Estudio aportó un equipo que es el que en definitiva va a terminar dando un parámetro. Para los números específicos. Exactamente. Bueno, una vez que ya tengan un veredicto vamos a ver cómo terminamos de resolver, pero hay que ver si le alcanza el tiempo, tenemos que resolver mañana eso. Para el común de la gente, la municipalidad al tener concesionado el servicio de la terminal es la que más pierde en este conflicto, digamos, por parte de los empresarios que no quieren que se les cobre ese toque de andén, que la municipalidad no tiene nada que ver porque tiene un servicio concesionado. Acá hay que entender que el edificio de la terminal se construyó, construyó un grupo empresarial, puso el terreno y está recuperando su inversión y tiene hasta el año 2022 la concesión. Entonces, el municipio no puede intervenir cambiando porque justamente hay un contrato de concesión. Si bien, dice usted, en esta instancia por 30 días el municipio termina perdiendo entre 300 y 500 mil pesos porque se dejó de percibir todos los cánones que devienen de los cobros en porcentaje que hace el municipio. Pero fue un gesto de buena voluntad para poder acercar a las partes que estaban muy endurecidas en su postura, pero por estos 30 días. Ahora vamos a ver si podemos resolver con esta intervención de la facultad. Acuñalo, cambiamos de tema y hablamos de la revisión técnica vehicular de las motos. Está vigente ahora a partir de agosto. ¿Qué tiene que hacer el propietario de una motocicleta a partir de ahora? Mire, para que entrara en contexto, la técnica de motos estaba vigente en toda la provincia. Posadas no estaba adherida. Nosotros hicimos los pasos para que el señor intendente pueda adherirse y a partir de este mes se empezó a exigir. El que vaya a ir, durante agosto estaba vigente el número 1, los que terminan el número 1, pero aquel que tiene el número 7 y quiere ir puede hacerlo. O el número 0 que le tocarían abrir. Exactamente. El señor inspector sí sabe que puede exigir al que termine el número 1. El próximo mes va al que termine el número 2 y el número 1. O sea, es una cuestión de cronología para poder atender a todos. Pero concretamente tiene que acercarse aquel que tenga una moto que superó los 12 meses. O sea, tiene un año de antigüedad, ahí empieza a ser la verificación técnica de motos. Y esto es importante contar porque la normativa no era así, fue cambiando sobre la marcha. Tiene que llevar el título o la cédula, porque se va a corroborar el número del chasis motor. Tiene que llevar el seguro vigente, y acá es importante. El seguro vigente es, hay un carnet que te da la aseguradora donde dice de qué tiempo a qué tiempo está vigente, y eso es lo que vale. No hace falta el último recibo, como a veces también hay una confusión. Sí, principalmente en los controles de tránsito. Exactamente, y esto hay que difundirlo y contar cómo es. Tiene que llevar la... La póliza, lo que se dice. Sí, exactamente. Es la póliza. Y hay que llevar también el seguro vigente, y tiene que llevar el carnet habilitante a la categoría. Y esto es fundamental. Si usted conduce un auto, tiene que hacer su carnet para moto. O sea, no porque tenga que conducir auto ya puede conducir moto, y viceversa. ¿Dónde se hacen los controles de BTV para motos? Acá en Posadas hay dos talleres habilitados, uno está por la calle Francia, casi Santa Catalina, y otro está en la calle Brown y Monseñor de Andrea. Son los dos talleres habilitados, donde se puede acercar de 8 a 13, y de 16 a 19 horas, están atendiendo. Y bueno, es interesante. ¿Y qué es el tema de hablar? La situación que quedó, disculpe, que fue bastante... Sí, el precio ahora también hubo un cambio, porque era solo hasta 110, ahora pasó hasta 250. Cilindradas. Exactamente, de 110 a 250 cilindradas, 330 pesos, y de ahí en más, 470 pesos. Como comentario, y creo que es importante, ¿qué se verifica? Se verifica las luces, el estado en general de luces, se verifican los frenos, se verifican el dibujo de los neumáticos, los escape, la emanación de gases, se verifica el estado de los amortiguadores, esto es más o menos en general lo que se hace. ¿Esto contribuye a la seguridad vial, obviamente? Sin dudas, nosotros en eso somos muy optimistas de que va a traer... Porque la moto en mal estado, en realidad la moto se usa mucho, la moto es una cuestión que acá en Posadas es una realidad. ¿Cuántas motos hay? No hay un censo, pero creo que anda más o menos 50.000 motos, lo que comentan por ahí, porque es muy difícil, porque hay muchas motos que no ingresan al centro. Entonces, contar las que ingresan al centro solamente, pero patentado había más que autos, por eso es importante... Y que tiene varias aristas el tema de la circulación en motocicletas, tanto circular como el estacionamiento y otros ítems, ¿no? La motocicleta viene siendo preocupación nuestra desde siempre, es decir, en Posadas ahora se están demarcando, el señor vecino debe estar percibiendo que empiezan a haber colores distintos en los cordones, blanco para los autos, verde y negro para las motos, y lo que necesitamos es que respeten, celeste para discapacitados, celeste y blanco para bicicletas, entonces... Un poco eso, ¿no? Aprender también nosotros... A leer la ciudad, ahora tenemos que empezar a leer la ciudad, donde vemos que el cordón es verde y negro, es exclusivo moto, no estacionemos auto ahí, y donde es blanco es para auto. Si bien no hay una ordenanza todavía que querían pregonar para prohibir a las motos estacionadas entre autos, eso no avanzó, todavía no está prohibido que las motos estén estacionadas entre los autos. Y bueno, en cuanto a los vehículos tenemos mucho para hablar, ¿no?, del tema de la cantidad de papeles que hay que tener, pero hay que tenerlos al fin, seguro, carnet, bueno... Al salir a conducir, la persona que sube a su auto a conducir tiene que salir seguro y revisar por lo menos, así como revisamos si las gomas están infladas, si tiene agua, estas cuestiones mínimas, tener la licencia de conducir acorde a la categoría, y hablar de eso, ¿por qué? Porque si manejo auto y de golpe me subo un camión de 400, de 4.000, ya no puedo manejar, o sea, estoy fuera de la categoría, hasta 3.500 me da mi carnet de auto, entonces hay que tener acorde a la categoría, o si no va a tener problema. O algunos que manejan con un trailer atrás llevando una lancha... El seguro, exactamente, el seguro, la cédula, la famosa cédula de identificación del automotor, la cédula verde, que hay una gran confusión también con esto, porque la cédula verde, hay que contarle, que le sirve para circular en toda la República Argentina, no se necesita una autorización del otro titular, si usted lo tiene, se presume de buena fe, ¿qué puede pasar? Que en un control en la ruta, el señor gendarme, en su base de datos, verifique que tenga una denuncia de venta, eventualmente ahí sí le van a retener la cédula, le van a dar 70 de dobra para que pueda subsanar el inconveniente. Pero en todos los sentidos, baliza, matafuego, matafuego cargado, no sirve el matafuego si no está cargado. Exactamente, pero son cuestiones básicas que parecen pequeñas, pero son reales. Ahora la próxima nos va a contar sobre un proyecto que está trabajando el concejal Acuñi, que tiene que ver con cada 5 años obligatoriamente hacer todo de nuevo para obtener la licencia. Pero sin rendir, simplemente un curso de actualización en cuanto a las normativas vigentes en tránsito, obligatorio cada 5 años para actualizarnos en la información. Actualizarnos, bueno. Muchísimos temas. Muchos temas, muchas gracias, concejal. Muchas gracias por visitarnos esta noche. Hasta la próxima. Bueno, Gilda, ¿vamos a compartir la última pausa? Ya regresamos.